Muy buenas chavales, soy Halver, estamos en Doom, vamos a por otro capítulo más, estamos ya en el 18, pasamos Hell Keep y nos vamos aquí Assault of Despair 102 de vida, 4 solamente de armor y tenemos solamente escopeta y pistolita ahí tenemos un botiquín pequeñito y un porcentaje más de vida pero tenemos una estructura aquí delante que me inspira muy poquita confianza una calavera he visto por ahí, un bichejo rosa voy a cenar con cuidado, más botiquines allí al fondo joder venga, venga, fuera ahí hay armor, ahí hay armor como si no hubiese mañana como si no hubiese mañana por la armor me están disparando, me están disparando madre mía, madre mía hemos despertado a todo el mundo y no sé cómo, no empezaba porque esto es un laberinto venga, venga bueno, está haremos pocos joder con las cosas por el medio fuera venga en continuo movimiento venga bala de escopeta algo me ha disparado por ahí más bala de escopeta que tenemos muy poquitas que tenemos muy poquitas fuera 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 bien necesitamos balas, venga bien más gente, más gente ¿dónde estáis? vale por aquí no veo nada a ver el mapa ahí estaba el perro vale al principio está por aquí esto es enorme y muy muy raro muy difícil de ver el camino aquí solamente hay un botiquín se sale por ahí por ahí atrás lo hemos visto todo parece que sí eso dolerá seguramente nos quita la vida aquí me ha disparado no sé de dónde pero escucho un disparo ah vale el marker es muy malito vale siguen sonando bichos por todos lados por aquí hay una bola de esta gigante bien botiquín hay mucha peña venga madre mía oigo mucha peña oigo mucha meña pero no ve a nadie a ver bala de copeta estamos muy al límite con las balas qué asco de los enganches que hay por aquí por el medio vale por aquí parece que encontramos un camino madre mía la fase esta se va agrandando poco a poco a ver mal rollo mal rollo mal rollo mal rollo algo me ha visto por detrás hay muchos bichos muchos bichos muchos bichos vámonos 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 armadura vale una armadura de 200 en buen momento me la he encontrado venga me quedan 10 balas 9 9 jodidas balas de escopeta necesito otra arma o más balas o algo madre mía madre mía vamos a inspeccionar por aquí porque algo nos hemos dejado seguro vamos a coger estos 100 200 de armor vale en cuanto a vida y armadura joder que susto bien se están pegando aquí entre ellos aquí vale vale es de escopeta vale es de escopeta vale es de escopeta perfecto 18 aquí hay más alguien me ha visto por aquí un bichejo de estos bien solamente 12 paros vale a buenas horas encontramos el cacharro ese ahí vale vale por aquí atrás nos hemos dejado un caminito son las escaleras del principio eso sí son escaleras por las que no podemos volver porque ese es el principio vale por aquí hay muchos botiquines pero pocas balas de escopeta de pistola si hay es una peña eh ahí está la garling esto que será como un ah vale se ha abierto se ha abierto se ha abierto solo se ha abierto solo perfecto y tenemos bastantes balas bien 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 esto que es no es nada vale perfecto bueno 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 pues esto es otra cosa internautas vale aquí toda la gente está histéricos ¿no? fuera uno fuera dos fuera tres fuera cuatro fuera cinco y fuera seis y estos son muchas balas de escopeta pero quiero cogerlas quiero cogerlas no me jodas tío madre mía vale vale esta si la he cogido vale vale se baja se baja se baja se baja vale 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 alegría alegría vale he visto por ahí un bicharraco gordo a la derecha de la calavera me la comí de lleno soy tonto porque tenía la garlic bien la he podido utilizar para este bicho bueno vale bueno y esta puerta se nos ha cerrado ya vale pues el camino está por aquí vale tenemos por delante un camino es como una mano si os fijáis el mapa antes vimos un dedo y nos faltan los otros aquí vamos pues vamos a ver 21 balas botiquín vale y ahora supongo que si se nos habrá abierto lo que antes se nos cerró efectivamente vale hemos visto un dedo antes vimos este otro y no lo terminamos de ver así que vale se nos ha abierto por aquí algo quieto 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 no me agastes balas no me agastes balas encima que tenemos pocas vale un misil eso quiere decir que el lanzamisiles está cerca a ver por aquí entramos antes no en este dedo no hemos entrado pues vamos a verlo ya que estamos voy a ir con este arma mejor joder gasto menos con este hijos de puta hijos de puta hijos de puta hijos de puta putísima aquí va la escopeta que fue que me quedan siete tío me quedan siete dos interruptores y la flecha nos marca el de la izquierda le hacemos caso o va a ser una trampa que bien que bien que bien que bien que bien que alegría que alegría de verte y si le damos a este vale esta es la trampa este era trampa pero bueno tenemos bastante vida y bastante armor así que vamos a ir a por otro dedo otro dedo de la mano a ver este ya lo vimos pero nos faltaba creo que había como una puerta azul ¿no? aquí hay una puerta azul y ahí esto sigue y no tenemos llave azul así que vamos a ir por el dedo que está aquí que esto no lo hemos visto joder que pronto se me acabaron las balas me queda muy poca de escopeta aquí hay alguna madre mía trece balas de escopeta y eso abre algo vamos fatal 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 de balas bueno y más bichos fatal de balas tío fatal fatalísimo ahí está la llave aquí hay balas y mapa vale tenemos ahí una habitacióncilla del azul y nos queda una habitacióncilla ahí que nos señala una flecha que no la hemos visto fíjate no nos ha llamado la atención esa flecha y es bastante evidente que nos señala aquí una habitación esto esto se abre esto se abre y está aquí el plasma tío bueno ya tenemos la llave azul con 29 balitas que tenemos esto vámonos por la llave azul y esto podría ser el final ya porque no parece que haya más si hay más si hay más este es el final el teletransporte vamos a coger vamos a coger estas balitas que nos vendrán bien para el siguiente nivel terminamos terminamos sloth of disper estamos sufriendo en este capítulo seguiremos sufriendo en el próximo nivel adiós chavales hasta luego y vamos a coger y vamos a coger